Alonso, un fuerte aplauso para él, por favor. Muchas gracias. Podemos tener... Gracias a todos por estar aquí a estas horas que son un poquito difíciles después de comer. Yo quería hoy contaros un poco nuestra visión de cómo los medios sociales, los blogs, pero no solamente los blogs, el resto de plataformas sociales, de herramientas de compartición, de las propias redes sociales, compiten con los medios tradicionales, en qué momento se encuentran estos y qué es lo que puede salir de este escenario. Un poco basado en la experiencia que tenemos trabajando en medios sociales, especialmente con blogs, desde 2004. Lo primero, voy a hacer una presentación muy rápida, más de quién soy yo. Yo soy Julio Alonso, soy el fundador y director general de Weblogs. Un poco de quién es Weblogs. Como apuntaba antes Raúl, Weblogs es la mayor red de blogs en castellano, además de ser la primera. Nacimos como red en enero de 2005. Los amigos de Hipertextual la hicieron un poquito después, en agosto de 2005. Ahora mismo publicamos 43 blogs sobre temáticas especializadas distintas. Un poco el modelo de negocio es buscar temáticas interesantes especializadas, temáticas por las cuales la gente se pueda apasionar, buscar apasionados de esas temáticas que quieran escribir en nuestros blogs, hacer el mejor contenido especializado posible y luego, una vez que este contenido atrae una audiencia suficientemente relevante, vendemos publicidad online, especialmente publicidad de branding, de creación, de generación de marca, a grandes anunciantes y agencias de publicidad. Estas son algunas de las marcas de nuestros sitios. Se ataca Genbeta, Pelesfera o Vida Extra por cogerlas del entorno más tecnológico, pero también tenemos publicaciones desde temáticas de bebés, infancia, a moda, motor, cómics, no sé, 43 dan para bastantes temáticas. Con nosotros trabajan 230 bloggers profesionales que cobran todos los meses. Algunos de ellos son full time, que trabajan solamente en esto, solamente con nosotros, otros son part time y, aparte de trabajar con nosotros, tienen una segunda ocupación o estudian o hacen alguna otra cosa en sus vidas. Estamos publicando en el entorno unos 6.000 posts mensuales, un poquito más, para dar una idea de la cantidad de producción de contenido, aunque más que el número, a mí siempre me interesa mucho más la calidad. 6.000, así por hacer no tiene sentido. Es más, si realmente somos capaces de generar contenidos de calidad sobre esas temáticas que intentamos cubrir. Y por terminar esta breve presentación, nuestras publicaciones las leen mensualmente 18 millones de usuarios en todo el mundo, obviamente buena parte de ellos en España, pero también unos 2,5 millones de usuarios únicos en México. Esto con datos de Google Analytics. Esto nos llena de satisfacción, especialmente pensando que nuestras publicaciones no están pensadas para el público mexicano, están pensadas sobre todo para el público de España. Pero vemos que hay muchos lectores en México que las encuentran interesantes y que las leen y que además participan en los comentarios y en las conversaciones y forman parte de nuestras comunidades de lectores. Vale, hasta aquí era la presentación, porque tampoco quiero hacer esto una charla comercial en la que cuente sobre la empresa. Si luego hay preguntas y dudas sobre esto, encantado de atenderlas a la fase de preguntas o incluso luego abajo. Bien, entonces vamos a hablar un poco de medios. Cuando hablamos de medios, nosotros tenemos en mente la prensa en papel, las revistas, en otro orden las televisiones, las radios. Y yo lo que quería un poco es poner en contexto cómo ha cambiado ese mercado en el que se movían los medios tradicionales últimamente. Yo diría, a partir de lo que a mí me gusta llamar la Internet del siglo, de este siglo, para distinguirla de la Internet del siglo pasado. La Internet del siglo pasado, la Internet del siglo XX, era la Internet de antes de la burbuja, en la que los modelos de negocio no estaban muy claros todavía, en la que Internet todavía estaba muy en su infancia, las velocidades eran muy bajas, no había modelos claros. Y en aquel entonces se pensaba que el modelo en Internet iban a ser los portales. Iba a haber grandes portales, no voy a mencionar nombres, pero seguro que les viene a la cabeza unos cuantos, que hacían grandes inversiones para atraer a los usuarios y que pensaban que luego los usuarios iban a navegar solamente dentro de ese portal y no iban a salir al resto de Internet. Bueno, esto desapareció con la burbuja y sobre todo con la aparición de Google. Pero bueno, me estoy adelantando un poquito. Bien, ¿qué es lo que ha pasado con los medios es a partir de la aparición de los medios sociales? Y luego hablamos un poquito más de qué son los medios sociales. Bueno, esto nosotros llamamos un poco... El otro día había Eduardo Arcos que hablaba de la venganza de los geeks, ¿no? Nosotros lo abrimos un poco más y decimos la venganza de los aficionados. Y esto, aparte de ser simpático y divertido, ¿qué es lo que significa? Lo voy a intentar contar con un ejemplo. Antes, ser aficionado era como ser de segunda, ¿no? O sea, tú eras un fotógrafo aficionado y eras alguien que, bueno, que sí, que le gustaba la fotografía y que intentaba hacer sus fotos, pero se dedicaba a otra cosa y hacía la foto del bautizo de su sobrina y poco más, ¿no? Y había un señor que era el profesional de la fotografía, que era un señor que trabajaba en fotografía, que se iba a Milán a cubrir los desfiles de moda, que tenía un teleobjetivo así de grande y que luego se iba a cenar con la modelo, ¿no? Y era el caso de éxito. Y el pobre aficionado, pues, era esto, de segunda. ¿Qué es lo que ha sucedido? No solamente con Internet, sino también con la tremenda democratización del acceso a muchísimas tecnologías, entre ellas las de la fotografía, ¿no? Ahora, muchísima más gente tiene cámaras de fotos digitales, puede hacer postproceso digital y esto hace que haya muchísimos más aficionados. Y dentro de estos aficionados hay algunos que, bueno, pues que efectivamente llegan a lo del bautizo de su sobrina y poco más. Pero hay otros que saben muchísimo de fotografía, que hacen unas fotos bárbaras, que saben todo de cámaras. Y estos señores antes, pues, no tenían manera de que esto pasase más allá, ¿no? O sea, era gente que no fue profesional, pues, porque... porque no les dio por ahí, porque ellos querían dedicarse a la fotografía y su padre les dijo, tú estudia Derecho y luego ya veremos lo de las fotos, ¿no? Y estudió Derecho y luego se metió en un despacho de abogados y ya nunca más se dedicó profesionalmente a la fotografía. Pero, sin embargo, esta persona, que hace muy buenas fotos y que le gusta mucho la fotografía, dedica todo su tiempo de ocio a esto. Esta es su pasión. Y, efectivamente, une el conocimiento que tiene de fotografía con esa pasión por la fotografía. Y, como decía antes, pues, era el típico amigo que cuando estás, te vas a comer o a cenar con los amigos, se pasa todo el día hablando de fotografía, ¿no? Y después de diez minutos le dicen, bueno, ya déjalo, vamos a hablar de fútbol, que es lo que nos interesa a todos y no de tu fotografía, ¿no? Y, de repente, este señor se abre un blog y empieza a escribir de fotografía y empieza a compartir sus fotos y le empieza a leer otra gente que también le interesa mucho la fotografía, comparte trucos y, de repente, tiene una manera de realizarse y de tener más alcance en su actividad como fotógrafo que no tenía antes. Y el siguiente paso de esto es que, de repente, le empiezan a llamar para hacer fotos y, de repente, empieza a poder competir en algunos ámbitos con aquel que era profesional, que tenía la cámara y que iba a Milán, ¿no? Bueno, esto que he contado así, como un poco rápido y estoy sobre la fotografía, está sucediendo en multitud de entornos, multitud de temáticas. Hay aficionados a muchas temáticas que antes no tenían manera de expresarse que, de repente, se están convirtiendo en los nuevos expertos, ¿no? Y compiten con los profesionales. Y en los medios también está pasando, ahora lo vamos a ver con un poquito más de detalle. La siguiente cosa que ha pasado es esto, el fin del oligopolio de los grandes medios en la generación de contenidos, ¿no? Hasta no hace tanto, si tú querías tener un periódico o un medio que llegase a una audiencia suficientemente relevante, tenías que hacer una gran inversión inicial, tenías que tener una imprenta o pagar la imprenta, tenías que tener unos costes de inicio que hacían que poca gente pudiera permitírselo, ¿vale? Era, digamos, eran pocos los que emitían contenidos o los que podían generar contenidos y esperar que llegasen a audiencias significativas. Internet y, en especial, los medios sociales, empezando por los blogs, permiten que gente que no tenga esa inversión inicial puedan generar contenidos, ¿no? Y, de repente, ya no tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco fuentes de información, tenemos miles, millones. Que esto genera otros problemas, ¿no? Pero, bueno, ahora vamos a estos. Pero sí que lo que hace es que ya no tenemos cinco opiniones o diez opiniones, sino que tenemos muchísimas más. Nos lleva a esto, ¿no? A la abundancia o a la sobreabundancia de los contenidos, ¿no? Entonces, dices, bueno, con tanto contenido, yo cómo sé cuál es el bueno y cuál es el malo, ¿no? Y cómo sé de quién me fío y cómo sé quién sabe de esta temática. Porque antes, pues, más o menos lo sabía, ¿no? La cabecera y llevaba tiempo leyéndolo y tal. Y, bueno, estábamos en un momento de eclosión de fuentes de información, pero no es la primera vez en la historia que ha pasado esto, ¿no? El momento histórico más parecido en términos de cambio tan brusco de fuentes de información fue la aparición de la imprenta, ¿no? Y si pensamos un poco en ese momento, bueno, pues, pasaron de que lo único que se... el único libro que existía era la Biblia y lo hacían unos monjes en un convento allí con su caligrafía y tardaban cinco años y cuando terminaban se lo daban a la abad del monasterio, que era el que tenía la copia, de repente hay una imprenta y se pueden hacer copias de la Biblia. Y que se puedan hacer copias de la Biblia, y ahora llego a donde estábamos, hace que más gente pueda leer la Biblia. Al principio son más párrocos o más curas o más miembros de la iglesia, pero en cierto momento empiezan a leerlo otras personas, ¿no? Y se generan cosas como la reforma, ¿no? O protestante. Y se generan cosas como que hay alguien que coge la Biblia y se va a su párroco y le dice oiga, eso es lo que me decía usted que era pecado, ¿en qué página viene? Porque yo aquí estoy buscando y no me sale, ¿no? Bueno, y el siguiente paso es que a alguien se le ocurre y dice bueno, aparte de la Biblia se pueden imprimir otras cosas, ¿no? Lo primero que se les ocurrió o una de las primeras cosas que les ocurrió imprimir fueron novelas eróticas que son como 100 años anteriores a las publicaciones científicas. Bien, entonces de repente hay gente publicando Biblias, novelas eróticas, publicaciones científicas. Yo como sé de cuál es Mefío, cuál es la palabra revelada y cuál es algo que no tiene ningún valor, ¿no? Bueno, pues se generan códigos. Hasta la imprenta la norma en publicación de libros es que los libros eran anónimos, la excepción es que fuesen de autor conocido. Después la imprenta se invierte y empieza cada vez más a ser importante saber quién es el autor porque esto es una manera de saber si el libro es bueno o no. Empiezan a surgir editoriales como sellos de calidad de que lo que publica este editorial son libros que tienen interés. Empiezan a quedarse colecciones, se genera la página esta de tienes la contraportada que te dice quién es el autor y que otras cosas ha escrito. En la parte de atrás del libro que dice fantástico, maravilloso, no sé qué, con unos nombres de unos señores muy importantes que te recomiendan que leas ese libro. Luego está la lista New Times que dice cuáles son los libros más benditos, etcétera, etcétera, etcétera. Se van generando códigos, ¿no? Bueno, ahora estamos en un momento en el que igual en Internet, en un momento de explosión de fuentes, lo que estamos es generando los códigos que nos permiten entender qué publicaciones son interesantes o no, ¿no? Y son códigos distintos de los que había en papel. O sea, tienen que ver con el enlazado, con quién me enlaza, con quién me recomienda, con quién retuitea las cosas que publicas en un blog, ese tipo de cosas, ¿no? Hay más códigos. Pero, desde luego, lo que hace es cambiar el entorno en el que se ponían los medios y genera este otro fenómeno, que es, pasamos de una dieta, a ver, una dieta informativa tradicional en la cual tú leías uno, dos, tres, cuatro X medios. Pero hay un límite, hay un límite por dos cosas. Económico, nadie se compra 400 revistas todos los meses. Y hay un límite físico, tampoco te lees 400 revistas aunque te las regalen, ¿no? Y en papel, nadie coge 400 revistas para seleccionar los 10 mejores artículos y leérselos. O sea, esto no es práctico, salvo que seas un ministro que tiene el gabinete de prensa que se lo hace, ¿no? En Internet sí que se puede hacer esto, ¿no? Con filtros y con herramientas. Entonces pasamos de un entorno en el que hacer esto no era fácil y por lo tanto la dieta informativa, o sea, el consumo de medios que hacíamos, todos eran razonablemente similares con sus diferencias, pero el porcentaje de consumo de medios que teníamos en común era muy alto, a un entorno muy distinto en el que por un lado hay infinidad de fuentes, esto hace que yo me genere mi propia dieta informativa, sigo leyendo algunos medios tradicionales pero me interesa mucho el cine, leo 25 publicaciones de cine y no me interesa el ballet y hay otra persona que le interesa mucho el ballet clásico y lee 8 publicaciones de ballet y no le interesa el cine y no le interesa el fútbol. Cada uno va generándose en función de sus intereses va generándose su lista de cosas que le interesan y que leen, y además se va haciendo cada vez más usual que la gente lee muchas publicaciones o sea puede tener algunas de referencia pero cada vez lees más y de hecho a mí me pasa a veces que leo cosas que me parecen muy interesantes y de hecho ni me acuerdo luego donde las he leído no tengo que ir a buscar para saber donde las he leído y los hábitos cambian el otro día estaba en una conferencia y alguien preguntó la pregunta esta clásica de los medios de papel se van a morir y yo le dije no, lo que se van a morir son las personas que prefieren leer en papel los medios no y es un poco exagerado tampoco es cierto del todo vale, o sea, seguirá yo creo que los medios de papel van a seguir existiendo van a seguir teniendo un papel pero menor o menos central del que han tenido hasta ahora vale la otra cosa interesante y esto la verdad es que el gráfico este no lo explica muy bien pero no sabía cómo explicarlo es sí, le voy a dar la vuelta lo voy a contar al revés a ver vale el modelo tradicional es yo voy al kiosco o sea, yo primero conozco una marca y a través de esa marca me llego a los contenidos de calidad vale y por lo tanto era muy importante que cuando yo lanzaba una revista en papel tengo que hacer un esfuerzo muy grande de marketing de dar a conocer esa marca y los valores de esa marca para que la gente vaya a leer mi revista vale y luego la gente si realmente la revista vale la pena y la han comprado y tal la siguen comprando se suscriben y demás bien en internet hay un no digo o sea, las marcas son muy importantes en internet no digo que no lo sean pero hay un camino alternativo que es el camino de los buscadores ¿no? nosotros cuando empezamos a publicar blogs especializados nos encontrábamos con que competíamos con marcas con las versiones digitales de marcas muy potentes muy establecidas en las mismas temáticas en las que estábamos nosotros y ellos tenían el efecto arrastre ¿qué es el efecto arrastre? pues que un lector de la revista él de papel cuando empieza a leer en un online su primer pensamiento es voy a leer él online y luego ya empieza a buscar otras cosas ¿no? nosotros no teníamos este defecto pero si jugaban a nuestro favor los buscadores los blogs inicialmente indexaban muy bien en buscadores no es que ahora no indexen muy bien pero ahora todo el mundo indexa muy bien con lo cual es menos diferencial y entonces nos pasaban muy a menudo pues cosas como esto buscas motor en google y sale motor pasión que es como primer resultado que es nuestro blog de motor y esto hace que mucha gente que está buscando información sobre automóvil entren ahí y entran sin conocer nuestra marca motor pasión a lo mejor no la conocen y entran en contacto con nuestros contenidos y llegan una vez y vuelven a buscar otra cosa en internet en google y vuelven a llegar y a la tercera cuarta vez dicen uy este sitio que acabo siempre de que va y empiezan a leer alrededor se leen más noticias y en un cierto momento dicen ah me gusta me suscribo por RSS por email me lo pongo en favoritos me lo anoto en un post-it lo que sea pero me hago lector habitual de este sitio nos pasa muy a menudo cuando hablamos con lectores alguna vez que hacemos encuentros y esto le decimos y tú como empezaste a leer Sataka y la mayor parte de la gente dice pues no me acuerdo solo me acuerdo que yo leyéndolo un montón de tiempo y que me gusta mucho pero no me acuerdo como empecé a leer y descargas un poco y es un proceso de este estilo esto es lo que nos ha permitido generar audiencias de niveles similares a los de medios tradicionales sin haber hecho las inversiones de marca que hicieron ellos y sin tener ese efecto de arrastre que tampoco quiere decir que sea fácil pero lo que estoy diciendo es que hay posibilidades adicionales que no existían antes vale entonces estamos viendo que el entorno está cambiando un poco pero además de cambiar el entorno hay una serie de problemas importantes en el modelo de los medios tradicionales y perdón que sea muy crítico de los medios reconozco que soy de familia de periodistas mi padre era periodista y mi hermana es periodista o sea que tampoco es que sea ajeno y quiera darle cera a los periodistas que en algunos casos hacen muy bien su trabajo pero tienen varios problemas ahora mismo tienen dos grandes familias de problemas uno de producto y otro de modelo de negocio vamos a hablar primero del de producto este es el primer problema es el aumento de la oferta de contenidos o sea el que ahora en vez de tener solamente él tienes 400 publicaciones de moda hace que sea muy difícil diferenciarse entonces todos los que hacemos contenidos pensamos que el contenido que nosotros hacemos es el mejor que hay es valor 100 vale a veces es verdad otras no pero vamos a suponer que sí que es verdad en este caso hay fuera un montón de gente que está haciendo contenido valor 80 sobre el mismo tema que estamos haciendo nosotros entonces para mí que hago el contenido entre 100 y 80 hay una diferencia brutal para muy buena parte de nuestros lectores entre 80 y 100 no hay tanta diferencia entre 20 y 100 sí entre 40 y 100 sí pero entre 80 y 100 no hay mucha diferencia hombre pues esto es a elegir si me das 100 y 80 no soy tonto prefiero 100 ahora si el 100 viene con un anuncio que me tapa todas las veces que no me deja navegar o viene con un paywall que me hace que tenga que pagar o viene con menores servicios o viene con algún otro tipo de dificultad para su consumo pues entonces me pienso el 80 porque además no hay un 80 sino que hay bastantes 80 vale este problema yo lo tengo muy claro sobre los medios en España por lo que he hablado con gente aquí también vale y es este de la de cómo el día a día de la prensa con los poderes tanto económicos como políticos ha hecho que en muchos casos no sean tan independientes como debieran esto seguro que con grosísimas excepciones de gente que sí realmente es muy independiente y que se juega además la vida todos los días pero yendo a la parte comercial que es menos si queréis en muchos casos hay niveles de connivencia con las marcas que no sé yo hay veces que leo artículos y digo pero si este producto es una castaña si este teléfono ya todo el mundo dice que no va a ningún sitio y aquí lo están poniendo bien cuando tú ves un artículo de un producto de una temática que tú conoces y ves que la prensa hace ese tipo de cosas la credibilidad de ese medio se te cayó a los pies enseguida el otro problema no sé si se ve la imagen si no os cuento qué es lo que es es una libreta de un periodista tradicional que en una rueda de prensa que presentaban el iPhone y está escrito el iPhone como A-I-F-O-N vale o sea no sabía de qué estaba escribiendo ¿qué es lo que sucede? el que haya tantos medios en internet permite que haya muchos medios especializados cuando hay medios que lo escriben gente apasionada la gente está apasionada sobre una temática no sobre 25 y hay una cierta tendencia a que los medios sean especializados y a que vayan en mucha profundidad y en los medios tradicionales aunque también hay medios especializados los nichos suelen ser más grandes y en general los periodistas no están tan especializados en temáticas concretas nos ha pasado a todos si leís la prensa incluso la prensa económica y leís sobre algo que vosotros conocéis muy en profundidad muchas veces os encontráis que dices bueno pero es que el periodista en cuanto baja de un cierto nivel no ha entendido de qué va esto y no es culpa del periodista o sea el periodista no puede ser especialista en 40 sectores económicos y tener el mismo nivel de conocimiento de esos sectores que la gente que trabaja en ese sector que la gente que son apasionados por ellos y sin embargo en internet sí que hay medios que intentan llegar a ese nivel y luego hay un problema con cómo se hacen las noticias hay poca transparencia no sabemos por qué las noticias están en un sitio o en otro no se atribuyen las fuentes no se enlaza o se enlaza poco hay veces que uno se queda diciendo bueno la cocina de esta noticia cómo ha sido o sea esto ha sido una nota de prensa que le han pasado y simplemente le han quitado el titular la han cambiado y la han puesto y de repente metes la noticia en Google y te salen 45 iguales en otros medios y dices ah pues sí es la nota de prensa entonces te impacta en esto y te impacta en lo anterior que decíamos de los intereses comerciales la velocidad hay que reconocer que los medios tradicionales se están intentando poner un poco al día y están reaccionando pero siguen siendo lentos a la hora de de publicar y esto son medios unidireccionales son medios que te cuentan ellos y que no permiten que sus audiencias participen entonces en Google es una cosa que hablamos con todos nuestros bloggers es que da igual de qué temática tú escribas da un cierto nivel de audiencia siempre va a haber en la audiencia alguien que sabe de esa temática más que tú y esto es así y no es solo de los blogs les sucede a todos los medios lo que pasa es que en los medios tradicionales el canal de retorno es más difícil entonces cuando tú ves algo que está mal mandas una carta al director que a lo mejor te la publican o no en una cosita pequeñita tres días después mientras que en un blog si tú dices una tontería y de hecho las decimos con más frecuencia de la que a mí me gustaría a los cinco minutos hay alguien corrigiendo de hecho cuento un caso que nos pasó con Shataka hace un par de años publicamos una reseña de un teléfono de Nokia no recuerdo el modelo y dijimos en la reseña decimos pesa 80 gramos a los cinco minutos de reloj en el blog sale la hora de publicación del post y la hora de publicación del comentario cinco minutos de reloj había un comentario que decía sois malísimos no os enteráis de nada esto está totalmente mal no son 80 gramos son 85 gramos y además os voy a explicar por qué porque vosotros habéis cogido la información de la página web de Nokia en España y aquí está el enlace y efectivamente dice 80 pero es que está mal traducido si vais a la página de Nokia en Finlandia y aquí está el enlace en finlandés pone 85 claro a este señor sabe eso sabe finlandés nos lee y en cinco minutos reacciona y nos corrige nos quitamos el sombrero y le decimos gracias Manuel chapó corregimos tachamos donde ponía 80 y además tachamos no lo quitamos lo tachamos de manera que cuando venga alguien a leer después ve que nos equivocamos y que lo hemos corregido si no hacemos esto lo ve bien y luego ve el comentario diciendo que lo hemos hecho mal y no entiende nada y piensa que lo estamos intentando evitar entonces tachamos y ponemos al lado del 85 bien escasa participación y las ganas de o sea a ver si tú eres la única Coca-Cola del desierto puedes cobrar lo que te dé la gana por esa Coca-Cola porque no hay más Coca-Colas si tú tienes una información además de agencias y hay 400 señores al lado que también la tienen no intentes cobrar por esa porque la gente no te va a pagar dicho esto hay casos en los que sí que hay modelos de pago que puedan ser viables y quien dice los sistemas de pago dice las publicidades excesivamente intrusivas y luego están los problemas de modelo de negocio ¿qué es lo que sucede? que en este nuevo entorno yo hablo a un montón de directores o directivos de empresas de medios sobre todo en España pero también en algunos otros países y un poco la mayor parte de ellos ya han entendido que digital es el futuro que en un cierto momento todos o la gran mayor parte de sus lectores van a estar en digital y no en papel o no en otro soporte y que por lo tanto tienen que migrar a digital pero una vez que dicen esto se encuentran que tienen que hacer este proceso de que yo llamo esto de la lavadora de digitalizar o sea tengo medios y audiencias analógicas offline y los tengo metido en una máquina que me los dé digitales y los ingresos también digitales entonces cuando sacan la ropa de la lavadora digital se encuentran que pasan dos cosas uno que la ropa encogió que lo que eran mil euros o mil dólares o pesos en offline en online se han convertido en 100 bueno las lavadoras desde en cuando hacen esto y la otra cosa es que cuando abres para coger la lavadora y estás cogiendo el pantalón llega alguien y se cogen los calcetines y otro se coge la playera resulta que en internet compartes los ingresos con muchísima más gente no solamente están los grandes medios sino que hay un montón de actores de otro tipo de redes sociales google blogs revistas especializadas cantidad de otros incluso sitios de e-commerce que también tienen publicidad y la publicidad hay que repartirla entre mucha más gente y claro esto genera un problema porque claro los esperen un segundito esta los medios tienen una estructura muy consolidada tienen unos edificios muy grandes tienen unas plantas muy bonitas con alfombras y con despachos grandes y con secretarias delante estoy haciendo un poco la exageración pero me entendéis tiene estructuras de costes muy muy grandes y no está claro que con los ingresos que se pueden obtener en internet y con la parte de esos ingresos que pueden llegar a los medios tradicionales sean capaces de mantener toda esa estructura y lo malo además es que la primera reacción es despedir periodistas bueno si despedes periodistas te estás cargando el futuro lo que tienes que despedir es directivos pero bueno y el otro fenómeno que es muy importante es este el fin del bundling o de la oferta combinada o sea ¿cómo funcionaban los periódicos? pues era un formato cómodo un contenedor en el que te daban un montón de contenidos y te daban noticias de internacional en las que habían mandado a los corresponsales de guerra o no sé qué a los sitios de conflicto las noticias nacional luego además te dan deportes motor clasificados y no sé qué y resulta que donde realmente hacían dinero eran deportes motor clasificados y en las noticias al final Clay Shirky que es un teórico de Estado americano que os recomiendo que leáis todos contaba esto decía bueno el Walmart pagaba el buró de Bagdad del New York Times para que el New York Times mandase a alguien a Bagdad y cubriese pero no porque tuviera ningún interés en que se cubrisen las noticias de Bagdad sino porque quería que la gente fuera a sus tiendas y vender cuando descubrió que podía poner los anuncios en otros sitios y podían ser más eficientes y la gente iba a ir a sus tiendas sin pasar por ahí se olvidó de pagar el buró de Bagdad entonces el New York Times tiene el problema de cómo hace para pagar esto o sea tienes una oferta que mezcla productos unos que sí que son rentables y otros que no son rentables y ahora te encuentras que hay un señor que hace las patatas mejor que tú y hay otro que hace las Coca-Cola mejor que tú y lo que tú haces bien que es las hamburguesas nadie lo quiere comprar bueno es un problema bien hemos hablado de los de los tradicionales ahora vamos a ver cómo esta foto cambia con los medios sociales y luego vemos un poco cómo compiten entre ellos vale bueno de nuevo de vez en cuando una de estas ayuda esto es aquello que decían los medios tradicionales en la muralla dice que los blogs otra vez que es lo que quieren pues va lo de siempre hechos objetividad además bueno los medios sociales aparte de este papel de control o de poner en apuros la presa tradicional traen varias cosas una de ellas es especialización lo hablábamos antes este gráfico es un grupo de Flickr para que veáis hasta qué nivel llega la especialización es un grupo de gente aficionada a hacer fotos rectangulares de objetos redondos vale o sea la historia es que es una foto cuadrada perdón una foto cuadrada y que tiene que caer exactamente el objeto redondo pues un plato un disco no sé qué bueno no veo el número pero creo recordar que eran varias decenas de miles de personas que participan en este grupo entonces el extremo de la especialización pero hay muchos niveles intermedios en los cuales los medios especializados o sea los medios sociales consiguen competir en especialización favorablemente con los tradicionales luego hay de nuevo una mayor transparencia y esto es importante yo muchas veces que hablo con periodistas me dicen no pero es que los blogs lo inventan todo y no tienen un proceso de verificación de las fuentes y no son serios y no llaman para preguntar bueno en España teníamos una broma un poco decíamos que un periodista es alguien que no sabe buscar en Google y un blogger alguien que no sabe levantar el teléfono para preguntarle a alguien afortunadamente los periodistas están aprendiendo a usar Google y los bloggers están aprendiendo a levantar el teléfono y preguntar pero bueno en el periodismo clásico lo que enseñan las facultades de periodismo dicen bueno tú tienes que ver la noticia de tus fuentes tienes que contrastarla con otras fuentes luego hay un proceso interno dentro del periódico en el que vemos qué validez tiene esta noticia la jerarquizamos vemos si va a portada con qué tamaño de titular todo este tipo de cosas le ponemos bien y todo esto es un proceso que está hecho cuando se hace bien no siempre se hace bien pero pongamos que se ha hecho bien que sirve para garantizar que lo que publica el periódico es algo de calidad serio y contrastado y es un proceso que hace que es unilateral lo hace solo el medio se hace a priori antes de publicar y que se hace encerrado nadie más lo ve y tú una vez que ellos han hecho todo este proceso publican y ahí está el producto acabado y el periodista se va a dormir o a tomarse una cerveza y luego hay 500 comentarios que ni ha leído pero bueno en los blogs hay un proceso de verificación pero es un poco distinto obviamente todos los blogs tenemos que intentar antes de publicar llegar al máximo de información que tengamos pero para nosotros lo que publicamos no es el producto acabado es solamente un producto intermedio y nuestro proceso de verificación que existe es un poco distinto se produce después de publicar se produce de forma colaborativa conjuntamente con nuestra audiencia y se producen abiertos y metemos la pata se entera todo el mundo y esto hace que sea mucho más transparente que el anterior también hace que a veces publiquemos cosas que no eran fundadas pero el antídoto a esto es reconocer errores y ser rápido en decir no me equivoqué o en corregir las cosas al final para nosotros el producto acabado solo está cuando además de haber dado nuestro input la comunidad de lectores también ha dado el suyo y nos han corregido los 85 gramos del teléfono y además nos han añadido que hay otro teléfono de otro fabricante que es mucho más interesante participación estamos hablando la participación no son solamente comentarios nosotros vemos que hay muchos lectores cuando hemos hecho encuestas de lectores que dicen no es que yo entro cinco veces al día en tu blog darle más contenido este hombre cada vez que entra quiere ver cosas nuevas buena parte de las exclusivas o las grandes noticias que hemos levantado nosotros en estos años han sido porque lectores nos las han enviado pues desde el que ve un coche de estos de pruebas que tienen los alderones todos cubiertos y tal y lleva la cámara le hace fotos y nos las pasa y resulta que ese coche todavía no lo había visto nadie lo publicamos y de publicarlo nosotros salió a todos los blogs especializados en coches de todo el mundo y de ahí la prensa especializada en todo el mundo a gente que desde dentro de las marcas de forma anónima nos han mandado información que era confidencial y que todavía no tenían no estaban en el mercado y que la hemos que la hemos publicado pero también tiene que ver con que nos ayuden a ordenar la participación si tenemos 500 comentarios en un post seguro que no todos son buenos intentamos usar la tecnología para que la comunidad de lectores nos ayude a decir los 5 mejores los que realmente hay que leerse son estos los otros 400 bueno si estás muy aburrido la otra cosa es que las estructuras de costes no pueden ser de grandes edificios y tal obviamente es muy fácil decirlo cuando es una empresa nueva que empieza de cero y no tienes que despedir a toda la gente que tienen que despedir los medios tradicionales pero la industria de los medios online puede ser rentable y es rentable y creo que lo es para muchas empresas pero no perdón que esto tiene pinta de ser mi teléfono pero no lo va a ser a los niveles de miles de millones o de porcentajes de vida altísimos que lo ha sido la prensa tradicional bueno pues oye habrá que vivir con esto al final se trata de ganar un poquito menos de dinero no de no ganar dinero vale vamos a la competencia entre medios sociales y medios tradicionales se compiten dos cosas fundamentalmente captando usuarios y captando anunciantes captando usuarios en general los medios sociales somos mejores aunque los tradicionales se están poniendo se están acercando mucho captando anunciantes y ingresos son mucho mejores los tradicionales y todavía nos queda a nosotros bastante por por aprender ¿cuáles son las armas de los tradicionales? la primera es esta el tamaño soy muy grande tengo mucho budget puedo hacer muchas cosas que tú no haces y cuando hay una conferencia en Estados Unidos mando cinco periodistas yo no puedo mandar cinco periodistas yo a veces consigo mandar un blogger y a veces lo tengo que cubrir vía streaming o vía otros medios porque no tenemos una economía que nos permita hacer eso ahora no necesariamente el periodista que está allí hace siempre mejor cobertura lo lógico es que sí pero no siempre la segunda muy importante es la potencia de sus marcas el efecto arrastre que tienen y el efecto o sea la credibilidad del New York Times se ha construido durante un montón de décadas tú no construyes credibilidad tan rápido la puedes construir pero te va a llevar tiempo y hasta las fuertes relaciones con los anunciantes nosotros nos trabajamos con muchísimos grandes anunciantes especialmente en España pero nos ha costado horrores y nos sigue costando horrores y es mucho más complicado vender publicidad siendo un blog que siendo una revista la versión digital de una revista a pesar de que tengas tres veces más audiencia que la revista y a pesar de que tus contenidos sean mucho mejores que los de la revista y luego la inercia bueno sabéis es hay gente que siempre ha leído eso y entonces no tiene bueno hasta que no encuentra un momento especial pues no cambia o el anunciante que siempre toda la vida estuvo anunciándose en una revista y bueno pues cambiarles les cuesta ¿cuáles son las almas de los medios sociales? la adaptación somos mucho más rápidos somos nativos sabemos el entorno en el que nos movemos entendemos internet mejor entendemos internet y lo que quieren los usuarios de internet también es verdad que en algunos medios tradicionales también empiezan a tener nativos o sea que no nos creamos aquí que somos los únicos pero esto hasta ahora ha funcionado bastante a nuestro favor esto el no tener nada que perder el no tener o sea gran parte de por qué los medios sociales hemos podido colarnos ahí en medio ha sido porque muchos de los medios tradicionales tenían miedo de destruir sus ingresos de papel y por lo tanto han ido muy despacito en internet para no destruir valor allí y entonces esto nos ha permitido a nosotros entrar no tiene nada que perder no me importa que se destruya la industria del papel mayor especialización y mayor relevancia esto lo hemos hablado antes mayor cercanía la transparencia también hemos hablado de ella y la participación para mí la participación es básica y el SEO pero el SEO fijaos el SEO es un poco lo que decía antes en 2004 2005 era muy muy importante y hacía que ganásemos muchísima audiencia bueno pero no es que fuera antes muy importante y ahora no sigue siendo importante pero antes era muy diferencial y ahora con el SEO lo único que consigues es posicionar igual de bien que el resto de medios vale he ido un poco a la carrera tengo un par de transparencias más he ido un poco a la carrera se me ha entendido si vale voy a enseñar unas cuantas transparencias más y luego lo que quiero es que abramos debate que preguntéis cosas que vale que sea porque si no esto de contar que los medios sociales son participativos y luego daros un rollo y no y no participar no tiene gracia vale bueno la mejor velocidad de reacción que lo hablábamos antes también en otra transparencia bien y ahora como me ha enviado Steve Jobs one more thing vale os decía antes que que en weblogs tenemos dos millones y medio de de lectores en México que están leyendo blogs que hacemos para el público en España y se lo agradecemos enormemente y les damos muchas gracias por seguirnos pero hemos pensado que que no les estamos tratando bien y que hay que tratarles mejor vale y entonces ahora mismo lo que voy a anunciar y esto primera vez que sabe es que vamos a lanzar Shataka México vale está acaban de abrirlo un rato han hablado por teléfono lo han abierto justo antes de que yo entrase lo lanzamos ahora mismo desde Campus Party va a ser parecido a Shataka España pero centrado en el mercado local con equipo local de hecho hay un par de personas del equipo que están por aquí con información local vamos a abrir un poquito más el espectro aparte de hablar de gadgets vamos a hablar también de videojuegos y algunas cosas más pensamos que este va a ser solamente el primero de los blogs que vamos a lanzar para México según vayamos lanzando más pues a lo mejor los videojuegos se pasan a un vida extra México pero bueno quería compartir esto con vosotros y lo tenéis ya disponible en shataka.com.mx esperamos que os guste muchas gracias tenemos tenemos un micro de sala preguntas a ver vamos intentamos hacer así vale si me dejan el micrófono si no me acerco gracias bueno bueno sí sí Gerardo hola este yo tenía una pregunta empezaste hablando de cifras en específico y durante toda la presentación no lo volviste a mencionar pregúntame las cifras como más bien como comentario que creo que también una de las partes muy importantes que tienen los medios sociales a diferencia de los medios tradicionales es la medición o sea la medición es mucho más certera mucho más eficaz y mucho más rápida en cuanto al feedback que se tiene a diferencia de los medios sociales no sé si quisieras ahondar un poco digo perdón a diferencia de los medios tradicionales no sé la medición es muy importante la medición o sea yo más que diferenciar entre la medición de medios sociales y la medición de medios tradicionales o sea diferenciaría entre la medición de medios online o sea de internet y medios fuera de internet ¿no? en internet tenemos una una bendición que a la vez es una maldición primero que todo se puede medir eso es lo bueno y lo malo sabes lo que es que todo se puede medir entonces hemos acostumbrado a los anunciantes a que todo se puede medir perdón ni siquiera es esto y aquí hay algunas cosas que son muy fáciles de medir ¿no? por ejemplo es muy fácil de medir el click through ¿vale? yo te pongo un anuncio y medimos cuánta gente ha clicado en ese anuncio y esto es una métrica que va muy bien para un cierto tipo de publicidad si tú estás haciendo una oferta para vuelos a Europa quieres ver cuánta gente ha clicado es más quieres ver cuánta gente ha comprado el viaje ya ni siquiera cuánta gente ha clicado ¿vale? para eso está muy bien pero para la publicidad de branding de generación de marca esa métrica no nos sirve para absolutamente nada ¿no? y el problema es que hay muchos anunciantes que se han acostumbrado al click through y que están midiendo sus campañas de branding con click through ¿no? dicho esto sí que es verdad a ver yo diría no solamente que se puede medir más yo creo que hay otra cosa que es muy importante que es que en internet se puede segmentar mucho más o sea la televisión cuando tú haces publicidad en televisión tienes tus targets comerciales y bueno sabes los horarios o los programas y tal pero al final tiras con una escopeta ¿no? tiras o sea riegas ahí a ver a quién le das ¿no? en internet puedes ir con muchísima más precisión solo a aquellos usuarios que realmente están interesados en tu producto o por lo menos acertar con un porcentaje mucho mayor y es descorazonador pero son pocos los anunciantes que realmente aprovechan esas oportunidades ¿no? nosotros cuando vendemos publicidad en nuestros blogs vamos y les explicamos decimos a ver en un blog que pongas la misma pieza de 300 por 250 que pones en un medio tradicional pues no adelanta mucho mejor buscamos un formato que sea participativo que la audiencia pueda contestar que sea más relevante para ellos que esté más personalizado les contamos una historia estupenda nos parece muy brillante y que es muy válida para el anunciante dicen todo eso es muy estupendo dicen me encanta ahora tengo una pieza de 300 por 250 y si quieres entrar en esta campaña tienes que ponerla y dices bueno vale pues la pongo pero nos encontramos demasiadas veces este tipo de cosas yo te quería preguntar algo acerca del futuro de la información tú como lo ves digo ahorita hablando de la brecha digital en la que vive México o sea México el 30% de los mexicanos es el que tiene acceso a una red de internet y el 70% sin embargo aparte de la credibilidad también en la que tú hablabas mucha gente en México yo creo que piensa que tiene más credibilidad algo que está escrito en un libro que algo que está publicado en internet o sea no estoy hablando de los que están aquí obviamente esto es como el salampión se pasa lo que te quería preguntar es eso o sea como ves el futuro de la información hacia donde vamos que crees que va a pasar porque digo la brecha digital aún así todavía es muy grande yo creo que obviamente hay problemas de acceso a la tecnología y por lo tanto y eso es importante pero hay un cierto momento en el que llegas a un cierto umbral de penetración de internet y ya no va más pero no es porque el señor que no tiene internet no tenga dinero para comprarlo es simplemente porque ese señor por su modo de vida no va a comprarse una computadora nunca pero sí que puede tener un celular incluso es más fácil que tenga una tableta que es mucho más fácil de usar y van a ir entrando por ahí yo creo como comentábamos al principio dentro de X años no soy capaz de decir cuántos la prensa en papel pues será bueno un fenómeno que digamos ahora ciertas publicaciones especializadas un poco más caras que leerá una parte de la población pero la formación de la opinión pública y el medio principal de generación de contenidos y de información estará en internet y esa credibilidad hay que ganársela todos los días nosotros todos los días intentamos hacer la mejor información posible ser lo más independiente posible nos cuesta a veces que nos retiren campañas de publicidad porque hemos criticado un producto del que teníamos una campaña y ese mes perdemos ingresos pero sabemos que a lo largo eso construye nuestra creibilidad y que nuestros lectores lo ven comparan porque los lectores saben un montón los lectores no son para nada tontos saben muchas veces más que nosotros y lo valoran pero eso es un fenómeno que lleva tiempo que no es de un día para otro Raúl ¿cuánto tiempo tenemos de...? tenemos 20 minutos el tiempo que necesites estupendo entonces vamos a poder hacer un montón de preguntas yo he querido correr precisamente para dejar muchas preguntas ¿qué tal? mi nombre es Ramsés ¿qué tal? yo soy un fiel seguidor de Apple Sfera desde que tengo gracias admiro mucho el trabajo de Samuel Campos de Miguel Micha y mi duda siempre ha sido ¿cómo le hacen para seleccionar a los bloggers? porque se ve que tienen pasión por escribir es un punto muy importante nosotros cuando seleccionamos bloggers no necesariamente necesitamos que sean periodistas algunos de ellos son periodistas la gran mayoría de ellos no lo son lo que buscamos es que sean realmente apasionados de esa temática de hecho hace unos meses hablaba con el director de una empresa de revistas en España y estábamos hablando no me acuerdo que feria era una de las no sé si era el E3 y estábamos cubriendo una conferencia el director de marketing de Nintendo que era a las 4 de la mañana hora española y teníamos a 3 bloggers cubriéndolo en vivo con un vídeo dedicado y había un montón de lectores siguiéndolo en vivo en ese momento y decía ¿cómo pagáis a estos chicos para que estén ahí por la noche? yo sería imposible que mis periodistas estuvieran a las 3 de la mañana cubriendo algo y mira intentamos pagarle lo mejor que podemos entre otras cosas para no te los lleves tú a tu medio que no queremos ser la cantera de que luego los medios tradicionales se nos lleven a la gente que hemos ido formando nosotros pero realmente esas personas no están ahí porque les pagamos mucho dinero están ahí porque les apasiona y realmente lo que más les gusta es estar viendo eso en vivo estar compartiéndolo con un montón de gente y estar y si encima pueden trabajar en ello ganar dinero ya es lo más pero yendo a lo que tú preguntabas cuando decidimos lanzar una temática nueva lo primero que hacemos es ver qué otras ese es mi teléfono otra vez perdonad qué otras publicaciones hay de esa misma temática y vamos a ver quién las escribe y vemos esto es como si hicieras una entrevista de trabajo y pudieras ver el año anterior de trabajo de esta persona escribe mucho escribe poco escribe con conocimiento tiene muchos comentarios tiene pocos contesta bien a los comentarios no sé todo ese tipo de cosas que hacen falta para que y entonces tienes un buen perfil de esas personas luego te puedes equivocar y luego la segunda fuente es hay muchísima gente que nos escribe para decir yo quiero escribir en este blog y bueno vamos guardándolos y cuando van surgiendo puestos pues hablamos y seleccionamos una pregunta muy rápida perdón como periodista ¿qué se requiere para escribir para su compañía? o sea experiencia escuela o cómo se le puede hacer para escribir ahí punto número uno no se requiere ser periodista ayuda ¿vale? o sea escribir bien está mucho mejor que escribir mal y ser periodista de formación te da ya una base que otros bloggers no tienen para nosotros el factor número uno es la pasión por algo o sea hay veces que nos llaman o nos escriben muchos periodistas y dicen yo quiero escribir con vosotros y nosotros le decimos vale ¿qué es lo que te apasiona? o sea no yo soy periodista yo escribo de todo no búscate algo que te apasione realmente que sea eso que no te deja dormir por la noche porque estás diciendo a ver cuando sale el nuevo Mac o a ver cuando sale la nueva película de Harry Potter o a ver cuando sale no sé lo que sea nosotros decimos siempre que todos somos frikis de algo bueno aquí hay muchos jigs y muchos frikis de la tecnología pero hay frikis de un montón de cosas entonces tienes que estar apasionado por algo si uno es que eres periodista con que estás apasionado ya tienes dos elementos muy importantes el tercero es que podamos ver tu trabajo si ya has escrito en internet si nos puedes enseñar cosas que has escrito cuanto más parecidas a lo que nosotros estamos haciendo mucho mejor ¿qué tal? buenas tardes muchas gracias por la plática mi nombre es Ricardo y yo soy productor online formé parte del equipo que hicimos la primer serie web de terror en México que se llama elporvenirlaserie elporvenirlaserie.com lo miraré y nos interesa una difusión obviamente internacional en todo el mundo hispanoparlante pero hemos llegado como a un top de nuestro círculo de influencia que son como diez mil diez mil vistos en nuestro primer episodio obviamente nuestras metas son mucho más grandes superar los cincuenta mil ¿qué podemos hacer estratégicamente para crecer sin que sea una campaña pay per click porque ese va a ser nuestro siguiente paso de todos modos pero sin ser eso a ver George yo lo que suelo recomendar en estos casos es lo primero es entender qué publicaciones qué blogs especializados hay en vuestra temática y a lo mejor no es cine en general a lo mejor es cine de terror específicamente es mucho mejor buscar blogs de cine de terror y tener veinte en español en toda Latinoamérica y España que intentar ir a quinientos de cine a los cuales hay muchos que el cine de terror pues no les interesa entonces una vez que tienes esos veinte a ver cada uno ver si tienen políticas de contacto y tal pero es tan fácil como decir mira estamos haciendo esto nos gustaría pues haceros un pase o poneros la url donde lo podéis ver o tal oye decirnos si os interesa si no os interesa pues nada o sea al final a ese lado hay personas que están haciendo cosas interesantes y al lado del blog también hay personas que les interesa la temática o sea si yo escribo en un blog de terror de cine de terror me interesa todo lo que sea o sea lo que no me interesa es que me digan compra detergente no sé qué o sea cuando me manda la nota de prensa del detergente no sé qué yo lo mando directamente al spam pero si es por eso te digo que es mucho mejor enfocarte y luego la otra es entender el blog a nosotros nos llega muchas veces hola leo tu blog me gusta mucho tu blog qué tal luego te cuenta una cosa que demuestra que es que no has leído nunca ese blog ni sabes de qué va invierte esos 20 minutos de leerte que escriben le dices oye mira estoy muy en contra de tu opinión de esto y sin embargo me encantó este artículo tuyo esto te genera mucha más credibilidad con el blog tanto si es un blog profesional como si es un blog amateur y para buscarlos aparte de ir a buscar a pues no sé listados directorios rankings y tal mira una vez que has encontrado algunos mira a quién enlazan mira en qué otras publicaciones leen ellos mira si tienen un blog roll y enlazan otras publicaciones del mismo género esto te ayuda a generar es trabajo es mucho más fácil mandarlo a 500 y no pensar pero esto yo creo que es mucho más productivo hay señores por el otro lado que habrá que pasarles ¿no? bueno deja ah vale perdón ¿qué tal Julio Gustavo Arispe? hola ¿qué tal Gustavo? mira quisiera conocer un poco de tu experiencia aquí en México las ventas de publicidad en línea están cooptadas por agencias de medios y bueno se traen a veces unas tranzas que no veas ¿no? sí quisiera conocer un poco de tu experiencia ¿qué es lo que has hecho allá en España? debe ser parecido pero vamos vale a ver es parecido digamos la publicidad online hay una mitad que es publicidad de respuesta que básicamente copa Google ¿vale? y está los demás llegamos y trabajamos con Google con AdSense y tal pero si no está fuera la publicidad más interesante que es la de generación de marca de grandes marcas y tal está totalmente controlada por las agencias de medios las agencias de publicidad ¿no? ¿qué es lo que nosotros hicimos? nosotros lo que hicimos fue intentar entender bueno primero crecer rápido y tener unos volúmenes de audiencia que fueran suficientemente significativos para que fueran relevantes para ellos o sea si tú tienes 100.000 usuarios no se molestan entonces tienes que llegar al millón por lo menos para que empiecen a hacerte un poquito de caso ¿no? y luego intentar explicar que o sea tú al final tienes que darle algo diferencial al anunciante ¿no? nuestro discurso es cuando nosotros hablamos por ejemplo tardamos unos cuantos años en conseguir que las agencias nos hicieran caso no fue de un día para otro y fue mucha evangelización y el primer día me decían un blog y eso que es una vez que más o menos les has explicado tienes que explicar de hecho lo que decía antes la diferenciación nosotros sentamos con las agencias o incluso muchas veces con los anunciantes directamente aunque luego la compra vaya a través de la agencia y le decimos a ver nosotros ¿qué es lo que hacemos? tenemos un blog de automóviles y lo que queremos es generar los mejores contenidos de automóviles y en torno a eso generar la mejor comunidad de apasionados por los automóviles y estos apasionados por los automóviles son gente que obviamente les gusta mucho pero que a la vez también son muy influenciadores son gente que luego tienen sus propios blogs personales y por lo tanto lo que leen en nuestro blog muchas veces lo llevan a sus blogs y también son influenciadores sociales fuera de internet son este amigo que te dice me voy a comprar este coche y dice quieto que va a salir el año que viene este porque no sé qué entonces ese tipo de público no es fácil de llegar a otros lados nosotros una vez que hemos generado esa comunidad y hemos generado un entorno en el que esos lectores están cómodos y tenemos contenidos para ellos la siguiente vuelta es cómo hacemos que las marcas del sector participen pero de una manera que no sea intrusiva que no venga a taparme mis contenidos que no venga a contarme cosas que no me interesan que me aporte valor pero que también sea válido para la marca porque claro si la marca viene a pagar y nada más y no lleva nada de retorno pues vendrán una vez y luego no viene no es fácil y sobre todo tienes que dar ese primer salto de conseguir llegar a un cierto umbral y empezar a trabajar con una agencia luego ya a partir de empezar a trabajar con una agencia de medios nos fue más fácil empezar a trabajar con las otras dicho esto tenemos que tragar con todas las prácticas del sector las comisiones los no sé qué y esto es todo para escribir otro libro Fernando hola Julio ¿qué tal? oye mira yo te quería preguntar a ver si podías compartir tu visión acerca de qué sucede cuando digamos se vuelve convergente estamos hablando ahorita de medios escritos donde el contenido la calidad de los mismos es directamente proporcional a la calidad de sus generadores pero también por ejemplo tenemos televisión actualmente cada vez más hay plataformas que a través de internet o a través de versiones digitales van a proveer contenidos muchas de estas seguirán siendo grandes empresas y a partir de ahí también podrán personalizar o mejorar la oferta que ellos hacen a través de grandes canales y entonces estaremos compitiendo la parte digamos libre con la parte digamos corporativa claro ¿cuál es tu visión acerca de ese punto conversión? eso va a suceder sin duda está ya sucediendo y además tenemos la desventaja de que estas grandes empresas llegan y tienen infinidad de contenidos de vídeo y los vuelcan y de repente tienen infinidad de oferta y de nuevo con marcas y con productos que la gente ya conoce luego tenemos otra desventaja y es que nos hemos dado cuenta de que nuestros especialistas en temáticas que hacen blogs con nosotros no todos ellos saben hacer vídeo online bien esto es como cuando se pasó del cine mudo al cine sonoro y de repente los grandes galanes no hablaban bien en inglés y no y no dan bien y bueno nosotros estamos trabajando en eso internamente y tenemos trainings internos y tenemos departamento de vídeo para hacer más contenidos vamos a competir con ellos y en volumen no podemos competir pero si en especialización y en velocidad en algunas cosas sí que vamos a poder competir pero bueno es un mercado aquí nadie dijo que iban a regalar nada es un mercado muy muy competido ¿Alguien más? ¿Haciendo alguna pregunta? aquí traigo el micrófono por detrás aquí había una delante Raúl ok perdón voy para allá hola buenas tardes Julio soy parte de esos 2.5 millones de lectores mexicanos y la pregunta que yo te quisiera realizar la realizo porque webblogs webblogs es una inspiración para mí para tratar de crear un proyecto no de blogs sino de podcast o de videopodcast que acá en México tiene una difusión muy baja ¿no? sí ¿tú cuáles considerarías en tu experiencia con Zataka que fue el primer blog y luego ahorita tienes hasta comerciales que son 51 en general y en portugués y demás ¿cuáles son los pasos a seguir para poder tener un éxito un éxito si no quieres no de 14 millones o 18 millones de personas sino que sea un ritmo que te mantenga siempre un número de de público sí vale a ver yo lo que te diría es lo primero es elegir muy bien las temáticas ¿vale? nosotros cuando elegimos temáticas usamos 3 criterios el primero es que tienen que ser temáticas especializadas siempre creemos mucho en la especialización no creemos en los medios generalistas de internet porque para qué me voy a ir a un medio generalista si tengo uno especializado mucho más profundo entonces que sean especializados pero temáticas que tengan suficiente potencial de tráfico o sea suficiente potencial de usuarios desde cuando nos escribe alguien y dice oye ¿por qué no hacéis un blog de petanca? no sé si sabéis lo de petanca es esto de las hombre pues petanca pues sí seguro que hay gente interesada pero se me ocurren 45 o 400 temas antes que la petanca ¿no? en términos de popularidad lo segundo es que sean temáticas que tengan atractivo del punto de vista publicitario o sea hay temáticas que son muy atractivas desde el punto de vista de público le interesa a mucha gente pero luego no hay anunciantes a los que les interese estar ahí ¿vale? y la tercera es que tienes que tener talento editorial para hacer eso tienes que tener gente que realmente está apasionada por eso y que escriba bien y que lo conozcan una vez que tienes esas tres cosas la otra es ir haciendo los contenidos darle un ritmo el ritmo es importante o sea no es importante la cantidad o sea hay una cantidad mínima por la cual nosotros pensamos que no tienes tracción o sea si un usuario tuyo entra cinco veces en tu página y no encuentra nada nuevo no vuelve a entrar ¿vale? entonces tienes que intentar tener un ritmo de por lo menos una vez al día bueno en vídeo a lo mejor es un poquito más complicado ¿no? pero sobre todo que la cadencia sea si tú dices publico un vídeo todas las semanas los viernes pues todas las semanas los viernes y no fallar ¿no? o los martes y los jueves o como sea el esquema ¿no? porque así es predecible y ya saben cuándo pueden venir a ver sus contenidos nuevos y luego mucho feedback oír mucho a tu comunidad qué es lo que les gusta qué es lo que no les gusta qué es lo que te falta qué es lo que hiciste mal ¿no? y entre podcast y vídeo yo te diría que va a ser más fácil monetizar va a ser más difícil de hacer en vídeo pero también va a ser más fácil conseguir ingresos en vídeo ¿alguna otra pregunta? hola mi nombre es Marco tengo una pregunta cuando tú iniciaste este proyecto y con la gente que colaboraba en ese entonces ¿cómo le hicieron para difundir la información de lo que estaban publicando en ese entonces y cómo lo hacen ahora ¿cuál es la evolución de la difusión de la información en estos años? muy buena pregunta a ver cuando nosotros empezamos Shattaka lo lanzamos en 2004 pues todavía era una época en la que los blogs los conocíamos básicamente los que teníamos un blog y poco más ¿no? Shattaka fue un poco un además me das pie a que cuente otra cosa Shattaka empezó con un post de mi blog personal en merodando.com en el que dije me gustaría empezar que hubiera un blog especializado en castellano en español de gadgets que no existe no existía ningún blog especializado en español y a raíz de ese post se apuntaron 20 personas de esas 20 personas salió el equipo de 5 que lanzaron Shattaka y fue todo como muy muy 2-0 ¿no? por decirlo de alguna manera ¿vale? cuando lanzamos Shattaka en 2004 enseguida fue una gran novedad y salió un montón de los otros blogs que existían se difundió muy rápido entre la blogosfera en español y luego enseguida empezamos a indexar muy bien en Google y por lo tanto nosotros hablamos del tráfico de Google como el tráfico de descubrimiento o sea es gente que llega a tu publicación no conoce tu marca no sabe lo que haces y tú tienes ahí una o sea esto es una primera cita y tú tienes ahí la oportunidad de impresionarles y que se queden como lectores habituales ¿no? por eso para mí el SEO te consigue primeras citas pero no te consigue el amor verdadero si tú quieres amor verdadero eso solo te lo consiguen los contenidos de calidad ¿no? tienes tu primera cita y patas impresionas con tus contenidos de calidad y entonces ya se te queda para siempre entonces hablamos de que los lectores que llegan de Google son paracaidistas que aterrizan y un poco no saben ni dónde están y los habituales son los parroquianos ¿no? y un poco nuestra fórmula de éxito es cómo convertimos a paracaidistas en parroquianos les quitamos el paracaider les damos una biblia les hacemos venir todos los días ¿no? ahora ya no nos dan tanta bola porque obviamente una vez que lanzamos el primero el segundo el tercero pues no iban a seguir todos diciendo esto ¿no? por otro lado como he dicho ya antes varias veces el SEO es mucho más competido que antes ahora ya no sucede esto de lanzamos el primer día y al día siguiente ya somos los primeros en Google sigue siendo importante pero es más difícil tenemos la ventaja de que ya hemos crecido y que por lo tanto el simplemente anunciar las publicaciones nuevas en las que ya tienes nos ayuda mucho ¿por qué? porque si tú lees The Gadgets y te gusta cómo hacemos la información y te cuento que ahora vamos a hacer una publicación de moda masculina y te interesa la moda masculina las probabilidades de que tú te vayas a leer esa publicación son muy altas ¿no? la otra cosa que hacemos y termino para potenciar ese efecto lanzamiento es todas las publicaciones antes de lanzar los equipos editoriales han estado trabajando un par de semanas haciendo contenidos como si estuvieran en vivo pero no los publicamos todavía lo dejamos escondido y entonces el día que lanzamos si ahora vais a a Shataka México y vais a verlo veréis que hay un par de semanas de trabajo de contenidos que ha hecho el equipo como si estuviera en vivo esto te ayuda a eso a enganchar el primer día ese día que la gente dice a ver qué es esta cosa nueva y a que se queden no sé si un poco te he respondido perfecto creo que terminamos en tiempo quiero agradecerte mucho Julio compartir tu tu sapiencia con este selecto auditorio les pido un fuerte aplauso para el señor Julio muchas gracias gracias a verlo